El Ministerio del Interior italiano y los presidentes de región del país están endureciendo la vigilancia para que se respeten las normas anticoronavirus. En su miras, sobre todo, los lugares de ocio donde se concentran los jóvenes, además de la prohibición de fiestas y hogueras en las playas durante la semana con más afluencia del verano. Especialmente preocupa el repunte de los contagios que este domingo fue de 463 nuevos positivos, pero además la edad promedio de los nuevos casos, que ha pasado a estar por debajo del umbral de los 40 años y con el 50% de las infecciones en personas de entre 20 y 50 años. Según datos del Ministerio del Interior, durante el fin de semana se han cerrado un centenar de locales de ocio por incumplimiento de las disposiciones anticovid en comparación con los 18 de toda la semana anterior. Actualmente, en Italia solo se permite la apertura de discotecas al aire libre, pero algunas regiones han decidido saltarse la norma y se ha permitido la apertura de algunos locales. Así, está prohibido realizar hogueras con motivo de la noche de San Lorenzo el 10 de agosto y se sigue manteniendo hasta el 7 de septiembre la obligación de llevar mascarillas en los lugares cerrados y guardar un metro de distancia entre las personas.